¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes Martí, soy Bobby Salamanca Jr. En nuestro programa de hoy les tenemos algunos temas que van a resultar seguramente de su interés. Les llevaremos a un recorrido por el Juego de las Estrellas Cubanas, un evento que cada invierno se celebra en Miami. Además conoceremos la historia de Lázaro Reynoso, luchador cubano que ha encontrado un nuevo camino para su vida profesional y personal en los Estados Unidos. Y también veremos cómo un grupo de jóvenes hicieron de la Gran Nevada de Nueva York un espectáculo de deportes extremos que realmente no se pueden perder. Pero antes de comenzar quiero hacer un paréntesis para comentar acerca de un hecho que ha resonado en la prensa internacional en este principio de año. No es otro que la fuga de los hermanos Gurriel durante la Serie del Caribe celebrada en la República Dominicana. El evento regional al que Cuba asistía como campeón luego de ganar la edición anterior en San Juan, Puerto Rico. Fue otra muestra del mal estado técnico y competitivo que se encuentra el béisbol cubano por estos días. Bueno, la fuga de Yulieski y Lourdes Jr. aparecía anunciada. En varias ocasiones Yulieski afirmó su deseo de jugar en las grandes ligas, aunque siempre con el permiso de las autoridades cubanas. Pero a sus 31 años de edad, Yulieski ya no tenía mucho más tiempo para seguir esperando por el permiso. Y decidió que la oportunidad de estar en Santo Domingo era tal vez la ventana perfecta para dar el salto. La fuga de los hermanos Yulieski y Lourdes Gurriel es uno de los golpes más fuertes que han recibido el llamado béisbol revolucionario en décadas. A la pérdida de dos de sus mejores talentos, se suma el impacto desmoralizador entre jugadores que se encuentran en la isla. Ahora creerán, pues mucho menos, en la versión oficial de un posible y cercano acuerdo con las grandes ligas. Un acuerdo que pudiera mejorar sus vidas y las de sus familias. Como si fuera poco, Yulieski estaba llamado a ser el primer pelotero cubano en firmar un contrato en las mayores con la anuencia del gobierno cubano. Pero todo lo anterior se fue a Bolina la madrugada del lunes 8 de febrero cuando los hermanos Gurriel salieron por la puerta del hotel en que se hospedaban en Santo Domingo. Atrás dejaron una estructura que se hace agua y se cae a pedazos. Por delante tienen ahora su propio futuro. Bueno y para comenzar nuestro recorrido arrancamos con el juego de las estrellas cubanas. Una fiesta que se celebra cada mes de enero cuando los jugadores de la isla que se destacan en las grandes ligas hacen una parada aquí en Miami para encontrarse con sus fanáticos. Una especie de cita antes de partir hacia los campos de primavera. Y es que como ya es costumbre el encuentro contó no solo con quienes brillan en la gran carpa por estos días. También asistieron varias figuras que han dado colorido al pasatiempo nacional cubano en otras épocas y latitudes. El juego de las estrellas cubanas se ha ido convirtiendo en una reunión obligada. El pasado 10 de enero como va siendo costumbre en Miami se encontraron en el estadio de la Universidad Internacional de Florida un nutrido grupo de estrellas del presente y el pasado. Estoy muy contento y motivado por ver grandes estrellas, el béisbol cubano, grandes ligas, grandes ligas que están jugando ahora. Es compañero mío que hacía años que no me habíamos. Yo creo que es una satisfacción. Creo que son cosas que son cosas inolvidables. Bueno es una experiencia bonita. Es algo que se disfruta llegar y ver a tantos que uno esperaba verlo, otros no. Entonces es como si tuviera 20 años todavía y estuviera en la Serie Nacional. Un encuentro verdad que es algo maravilloso, ¿no? Sentirse reunido con todo ese grupo de jugadores que algunos estuvieron conmigo y otros en otras provincias, pero realmente es un placer. Sí, la primera vez que vengo, la verdad que contento. Muchas ganas de compartir con los compañeros, de hablar y nada, a ver qué, a disfrutar un poco. Mientras se lanzaba la revista Jonronazo, los aficionados tuvieron la oportunidad de compartir con sus peloteros. Todo en una atmósfera donde el tema más comentado era el acercamiento entre las grandes ligas y el béisbol de la isla. Todo el mundo está bien contento que nosotros estuviéramos ahí, que los cubanos esos que están dando lo mejor de ellos aquí en este país hayan regresado allá a darle clínica a los muchachos y todos están muy emocionados con nosotros. A mí me gustó mucho que haya ido para allá el señor Joe Torres, David Winfield, Minaya, bueno, son personalidades del mejor de Estados Unidos. Y qué bueno que los jugadores cubanos puedan venir a jugar aquí a Estados Unidos, ¿no? ¿Crees tú y hablando, viendo estos muchachos aquí, que en el 2017 habrá aquí bonificado para Cuba? Yo creo que sí, según cómo van las cosas y ahora estuvo Major League Baseball allá y ojalá haya sido para algo bueno, ojalá cambien las cosas. Y yo pienso que, como dije al principio, tienen que tener un poquitico más de libertad para jugar dentro y fuera del país. Antes de comenzar el encuentro, el pelotero Joanny Céspedes, el quien recientemente firmó un contrato por 75 millones con los MET en Nueva York, hizo una donación de 20 mil dólares a una organización caritativa. Eso diría de la forma que me criaron. Igual que mi mamá, hay muchas cosas que mi mamá hace por internet, que manda donaciones a hospitales a niños. Y tuve la oportunidad en el 2013, en el 2014, cuando andé al derbi, me dieron un dinero que podía utilizarlo para estas cosas. Creo que le doy gracias a Dios que me dio esa oportunidad para poder ayudar a las personas que necesitaban. Fue también una oportunidad para explorar acerca del declive del béisbol cubano. Recuerden que nuestro béisbol no tiene la calidad de este, ¿no? Yo creo que quizás tenemos la velocidad en las manos, tenemos las manos suaves para afiliar, la velocidad en las piernas para jugar este béisbol, ¿no? Pero creo que requiere un poquito de adaptación y mucho. El flujo de los entrenadores, la mayoría de los entrenadores, bueno, por un motivo o por otro, no trabajan en la base en Cuba. Ya el béisbol que se está jugando fuera de Cuba es muy diferente a que se juegue en Cuba. Tenemos que crear el hábito que los muchachos tienen que correr duro cuando dan un fly, cuando dan un rolling. Hay que crear el hábito que... Y yo veo la pelota de Cuba. No estoy inventando, no. Yo veo la pelota de Cuba, no corren duro, los lanzadores no tiran muchos cambios, mantienen recta y curva. Hay que modernizarse un poco. Y también conocimos sobre el trabajo que realizan por estos días aquellos que brillaron en tiempos pasados. Bueno, gracias a Dios, el profesor China, que ya todo el mundo sabe que para mí la eminencia es el picheo. Y conjuntamente conmigo estamos trabajando, él trabaja el área del picheo, yo trabajo el área del bateo y la defensa. Y gracias a Dios hemos hecho un buen equipo allá. El juego de las estrellas cubanas no pasó de la tercera entrada esta vez. La lluvia terminó con la fiesta más temprano de lo imaginado. Pero indudablemente fue una gran oportunidad para reunirnos y vivir un gran momento. Bueno, mucho se conoce de la vida de los peloteros cubanos que se lanzan a la aventura del deporte profesional en los Estados Unidos. Pero la verdad es que se cuenta muy poco de otros atletas de la isla, aquellos que no se encontraron con bolsas millonarias y que sí tuvieron que rehacer sus vidas como la gran mayoría de los inmigrantes cubanos. Mi colega Roxana Romero nos trae hoy la historia de Lázaro Reino. El deporte de la lucha me fojó de un hombre de quien soy yo hoy hoy hoy. Me ha dado disciplina, carácter, dedicación, amor a lo que hago, amor a lo que hago en mi vida. Me fojó en mí una persona dedicada. Reinozco en el cránsito, tienes que ser cuidado aquí. Cualquier wrestler puede ganar aquí, Jeff. Las Olimpiadas es una experiencia maravillosa. Porque esa es la competencia más alta que hay aquí. Todo el mundo se prepara cada cuatro años para ello. Imagínense ustedes que era un sueño estar ahí porque cuando estás ahí tienes que disfrutarlo porque tú no sabes si cuatro años después vas a ir. Un año después me deserto. Porque yo fui al campeonato ese mismo año, en 1993, fui al campeonato mundial y cogiplata. Esos seis mismos años después de la Olimpiada yo decidí desertar de Cuba. Yo veía amigos, uno de los mejores luchadores que he pasado por todos los tiempos, Raúl Cacaré. Lo tenían como uno más. No le dedicaban tiempo a él, a pesar de que era el mejor luchador. Y entonces yo veía eso y dije, bueno, si él lo tratan de esa manera, ¿qué va a pasar de mí? Y ahora venimos a un viaje en una competencia de preparación para los Juegos Panamericanos de Mar del Plata. Y nada, nos montamos en el avión rumbo a los Estados Unidos. Ya cuando yo me monté en el avión, ya yo me decidí que lo iba a hacer. Ya yo cuando estaba sentado de no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo. Y llegamos al aeropuerto de Miami y traté de quedarme en el último de las filas para no llamar la atención. Yo me fui el último de las filas y esperé que la gente fuera pasando. O sea, es que en emigración no te dejan pararte a la vez que tú pasas por emigración. Tienes que seguir. Ellos no me pueden ver. Cuando llegué allá a la ICE, le di el pasaporte y le dije, quiero asilo político. A mí siempre me ha gustado enseñar. Y ahora que tengo bastante historia, me gustaría pasar ese tipo de historia a los niños, o los muchachos, para que un día ellos sean o se parezcan o no sé, pero que hagan algo con su vida. Porque lo que me pasó a mí, lo puede pasar a ellos también. Solamente hay que transmitir esa historia, transmitir esos deseos. Y una cosa que me gusta a mí es la lucha. Eso, ¿qué más? Enseñar solo a los niños. Este país me ha dado mucho, Cuba también me ha dado muchísimo, pero bueno, ya estamos en la otra etapa, estamos en otra vida, y me gusta lo que hago, me gusta donde estoy. Tengo una hija muy bella de 7 años, Minerva Beatriz Reynoso se llama, y no creo que ella vaya a ir de un sistema a otro sistema y le vaya a gustar. No creo, ya me gustaría, yo creo que retirarme aquí. Sin dudas, esa es la historia de un campeón, no solo en la competencia, también lo ha sido en la vida. Muchísimas gracias, Rochana. Bueno, y más adelante en Deportes Martí, la figura de Roberto Clemente toma fuerza en al duro y sin guante, el programa de Radio Martí, que ahora puede ver aquí en televisión. Además, se les llevaremos de paseo por el show de botes de Miami, donde se puede ver lo último de una industria que no se mide a la hora de gastar millones. Recuerden de escribirnos a nuestro correo electrónico deportesmartitv1985.com Ya volvemos. La figura de Roberto Clemente, primer pelotero latino en llegar al Salón de la Fama de Cooperstown, tiene una fuerza que trasciende idiomas y gustos. En esta edición de al duro y sin guante, mis colegas de Radio Martí le entran de lleno a la reciente polémica acerca del posible retiro del número de esa estrella boricua de todos los tiempos. ¿Qué tal amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo al duro y sin guante. Por esta la emisora favorita de Demio Navas González, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe en la calle. Pepe en la calle, ¿dónde naciste? Guanabacoa, La Habana, Cuba. Es cierto, la tierra de Pedro Madina. Y me crié en cacogú. En el estudio tenemos a productor y cuarto bate Héctor El Cepillo Carrillo. De Virginia. Detrás de los controles. En la esquina caliente, Pete Peterson. ¡Qué frío, caballero! ¡Qué desgracia! Demasiado. Bueno, calentando en el bullpen, él jura ser la enciclopedia del béisbol cubano Orlando El Guajiro Peña. No, no, ¿qué digo? Que la compré en una farmacia. De todos 200 dólares. Peso mexicano, ¿ok? Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo. Rafael García Toledo, de Fomento Las Villas, Santa Clara, como quieran llamar. Le trajo hoy un saco de cuadritos gris, que parece, chico, yo no sé cómo disfrazarlo. Patrullando el jardín derecho, el bateador designado oficial del equipo, Edemio Navas González. Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para el Olímpico, el Guajirito Peña y, ¿por qué no? Para el resto por acá, sobre todo, Carrillito con Pig Pig. Bueno, recuerden que este programa, o parte de este programa, lo pueden ver por Televisión Martí y martinoticias.com en nuestro resumen semanal Deportes Martí. ¿De verdad? Sí, señor. Hay una propuesta en el béisbol de las grandes ligas. Yo diría que es, más que nada, un movimiento y bastante fuerte para retirar el número 21 que vistió Roberto Clemente durante 18 años cuando jugó con los Piratas de Pittsburgh. Eso significaría, para ustedes los amigos en Cuba, que si deciden retirar este número a nivel de la pelota profesional de ahora en adelante, ningún club del béisbol de las grandes ligas... Los 30. Los 30, que son ahora, pueden haber 32 dentro de un par de años, uno nunca sabe. Ningún pelotero va a poder vestir ese número jamás, nunca. Hasta ahora, el único número retirado a nivel universal en el béisbol de las grandes ligas es el 42 de Jackie Robinson. Bueno, mi opinión personal, ¿qué decirte de Roberto Clemente? Aquí tengo los numeritos, lo pueden leer todo. Lamentablemente desapareció, incluso hemos hablado con Tani Pérez, también por la fama, el cubano de allá de Ciego Ávila y Camagüey, de la historia que me ha hecho a mí, al Guajiro Peña y a todos nosotros, de cómo conoció a Roberto, cómo compartió el viaje supuesto que iba a dar Tani Pérez con Roberto Clemente a ayudar a las víctimas del terremoto allá en Nicaragua. Pero bueno, yo, mi opinión personal, yo creo que el número 21 debe ser dentro del equipo de los Piratas, porque retirar un número, ya sea el 1, el 40, el 60, el 200, para 30 organizaciones de grandes ligas, no sé, pero yo no comparto eso personalmente. Pero el de los Piratas está retirado desde hace 40 años. Sí, 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 pero el de los 30 equipos, yo no estaría de acuerdo. Bueno, yo coincido con Edebio en eso, no por la misma razón. Bueno, yo quiero saber por qué razón se va a retirar el número de Roberto Clemente, específicamente. Primero, Clemente se convirtió en el primer pelotero latinoamericano en la historia de las grandes ligas en conectar 3.000 hits, cifra oficial que automáticamente, supuestamente, te pone en el salón de la fama, aunque Pete Rose pudiera argumentar eso. Ganó cuatro títulos de bateo. Fue jugador más valioso de las grandes ligas en el 66, cuando solamente se daba un premio. Algabó Don Cuello. Sí. Bateó 317 de carrera. 12 veces todo estrella. 12 veces guante de oro. Oye, no es cualquiera. ¿Dónde está el bambino? ¿Dónde está el bambino? ¿Dónde está el Williams? Hay que retirarte de esos números también. Oye, Jackie Robinson es porque empezó, fue el símbolo, porque no fue el que hizo las cosas. Era un cubanito. Él fue el instrumento que hizo que entraran los negros a las grandes ligas, pero es una cosa horrorosa. Sí, por eso Roberto Clemente está ahí. Ajá, exactamente. Pero, ¿qué hizo Roberto Clemente? Vamos a decir, yo sé todos esos números, pero tú le vas a poner a otro latino, ponle a Roscariú, Roscariú, batió tanto como Roberto Clemente. Sí, pero no fue el primero. No fue el primero, pero... Estamos hablando de primero. Ok, bueno, él fue el primer puertorriqueño. Esto es asunto de meter a los latinos en un solo paquete porque son latinoamericanos, no. Yo pienso que desgraciadamente cuando él muere por hacer el favor que iba a hacer esa tragedia que tuvo y perder la vida a tan jovencito, yo pienso que el señor Roberto Clemente se merece estar, que le retiren el nombre, ¿por qué no? Bueno... Jackie Robinson podía haber sido otro tipo que estaba, dicen que iba a ser, no se llama, Silvio García. Pero fue él, es un símbolo. Ahora, ustedes me van a perdonar, pero aquí se ha hablado en este mismo programa que Jackie Robinson fue el primer pelotero negro de la era moderna. Moderna, antes había negro. Por eso, o sea, que ni siquiera es inexacto, porque ni siquiera fue el primer pelotero negro. No, 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 hubo peloteros negros hasta el principio del siglo XX, donde los dueños se reunieron, todos los dueños blancos, hicieron una cosa que está por escrito, un acuerdo de caballeros. El acuerdo de caballeros era que los negros no jugaran. En conclusión, Jackie Robinson no fue el primer negro en la Grandes Ligas, fue el primer negro en la era moderna. En la era moderna, eso es cierto. Ahora, ahora es lo siguiente, ¿a dónde tú vas a parar? Como tú dices, porque, vamos a decir que los puertorriqueños tienen a Roberto Clemente. Bueno, los mexicanos van a decir, yo tengo a fulano de tallo, creo que... A Fernando Valenzuela. A Fernando Valenzuela hay que retirar el número de él, porque fue el primer mexicano que pichó, que tal cosa. Mira, en Nicaragua, Denis Martínez, el pitcher latino con mayor cantidad de victorias en grandes ligas en toda la historia. Hay que retirar el número de Denis, entonces. No será el mejor del mundo, pero fue el primer nicaragüenso que ganó eso y el pitcher latinoamericano. El pitcher latino con más victorias en las grandes ligas. Exactamente. Pero bueno, ese es un punto válido. ¿Dónde tú paras con la cosa esta? Esto no es contra de Roberto Clemente, es que simplemente tú no puedes hacer que retirar un número por cada cosa. Y como estabas hablando de retirar un número de todos los equipos. Bueno, y más adelante en Deportes Martínez tenemos un adelanto de lo que por estos días se publica en la prensa deportiva independiente dentro de Cuba. Además, el show de botes que se celebra cada año en Miami es una historia que no se pueden perder. Recuerden de escribirnos a nuestro correo electrónico Deportes Martí TV1985 arroba gmail.com. Regresamos a la vuelta de esta pausa aquí en Deportes Martínez. Bueno, ahora les propongo conocer un poco de qué está haciendo la prensa deportiva independiente en la isla. La revista Playoff Magazine ofrece en su edición de enero varios temas que realmente son interesantes. Se adentra en una charla con uno de los comentaristas deportivos cubanos que por estos tiempos está marcando un estilo, Reynier González, quien nos cuenta muchísimas cosas que no se publican en la prensa oficial cubana. Todo esto en el marco de la edición digital de Playoff Magazine. También publican una entrevista exclusiva con Brian Peña durante la visita de la comitiva de grandes ligas que estuvo recientemente en la isla. Y en esa misma visita sale otra charla interesantísima con el cubano americano Jay John, quien llega a afirmar que lo único que le faltó fue nacer en Cuba. La revista se da el tremendo lujo de publicar también un artículo del escritor Leonardo Padura, quien reseña con su prosa periodística la importancia de la visita de las grandes ligas a Cuba. Playoff Magazine puede leerla en la dirección que aparece en pantalla. Ahí mismo puede descargarla sin costo alguno, ya sea para su ordenador o teléfono. No, les digo mi opinión, lo mejor que se está haciendo en materia de periodismo deportivo en Cuba. Es una gran crónica que refleja la época con todos sus matices. Bueno, y volviendo al sur de la Florida, cada año en la ciudad de Miami se celebra el Show de Botes. Este es un evento en el cual se pueden ver las embarcaciones más avanzadas que existen por estos días. Ciertamente, cuando llegas al Show de Botes, te enamoras del mar. Un amor que puede costar cientos de miles de dólares. Pero veamos qué nos traen de regalo. La Asociación Nacional de Fabricantes Marítimos celebra en Miami en este, su séptimo quinto aniversario, uno de los eventos náuticos más grandes del mundo, conocido como el Miami International Boat Show, el cual estrena un nuevo hogar, el emblemático Estadio Marino de Miami. Los aficionados y soñadores de la navegación pueden abordar y ojear más de 1,200 botes nuevos, tanto en tierra como en el agua, desde yates de lujo hasta barcos de pesca deportiva y recreacional, botes de desempeño a alta velocidad y cruceros familiares. Los visitantes también pueden tomar un taxi acuático o autobús gratis hasta Strictly Sale Miami, la segunda sede del Miami Boat Show ubicada en Miami Marina, en Bayside. Esta exhibición cuenta con más de 125 veleros, decenas de seminarios todos los días y los equipos de navegación más novedosos del 2016, lo que convierte a esta sede en todo un paraíso de la navegación. El nuevo perfil del Boat Show lleva a sus visitantes a nuevas alturas. Tiene más de un millón de pies cuadrados de espacio de exhibición presentando productos marítimos en el Miami Marine Stadium, Parking Basin. Las estructuras amplias, innovadoras, con aire acondicionado y luz libre de recinto, exhiben botes, motores, electrónicos, equipos de pesca y mucho más. Demostraciones de botes y pruebas de mar de varios fabricantes y concesionarios de botes están disponibles para los compradores serios que buscan poner a prueba las embarcaciones. Entre las exhibiciones se encuentra una réplica del bote pesquero de Ernest Hemingway, Pilar, el cual inspiró muchas de sus obras, incluyendo el clásico El Viejo y el Mar. Tuvimos la oportunidad de hablar con Terry, dueño del bote. Andy García siempre ha querido hacer una película sobre Hemingway. Andy tiene un amigo, Michael Fernández, el cual tiene una obsesión con el capitán de Hemingway, Fuentes. Ellos fueron a La Habana y se reunieron con Fuentes y al conocerlo, Michael Fernández quedó impresionado con él. Andy y Michael se unieron para crear esta historia titulada Hemingway y Fuentes. Al principio no tenían un bote para la película y Fidel no les iba a prestar el bote original que está en La Habana. Así que fueron en búsqueda de uno similar. Encontraron dos de ellos que se podían restaurar y este que tenemos aquí era el mejor. Lo restauraron para la película y lo llamaron Pilar. Lo trajeron a Miami y aquí lo tenemos en el Boat Show. Otro de los botes emblemáticos del Miami International Boat Show es la lancha original de la serie de TV Miami Vice, un bote de alta velocidad de marca Scarab, la misma que James Sunny Crockett piloteaba en el programa. Hablamos con David Martino, actual dueño del bote. Y este es el bote original de la serie de televisión Miami Vice. Se usaron dos de ellos. Este es el principal y el otro era el de las acrobacias. Hago esto por los fanáticos del programa. Estamos en conversaciones con la ciudad de Miami para tener una reunión con los actores principales del programa Miami Vice. Este evento genera sobre 600 millones de dólares en actividad económica cada año y apoya 55 mil empleos en la Florida. En Miami, el International Boat Show es un evento incomparable para los amantes de los deportes acuáticos. Roxana Romero, Martí Deportes. Bueno, después de ver esos yates a cualquiera se le hace la boca agua, sin dudas, un mundo donde la tecnología y el buen gusto, pues digamos que van de la mano. Y para terminar aquí en Deportes Martí les propongo ver cómo un grupo de jóvenes convirtió la reciente Gran Nevada de Nueva York en un escenario perfecto para deportes extremos. Soy Bobby Salamanca Jr., gracias por la sintonía. Súbanse y disfruten de este blanco paseo por Nueva York, la ciudad de las sorpresas, donde la nieve estimula y el frío se combate bailando. O de otras maneras, unas gafas que habrían venido bien para este baño de nieve. Dejamos a la nadadora enterrada y seguimos en busca de la novia más blanca, de la mejor dueña. La mejor amiga y el mejor tirador de trineo. Pero puestos a gozar de la nieve nos desplazamos a Central Park. También en Washington han sabido aprovecharla. Con esta mezcla de esquí acuático en tierra o snowboard. Y en mitad de la ciudad, guerra masiva de bolas, con todo tipo de armas caseras, para festejar la nieve. Y también, que la tormenta ha pasado, al ritmo marcado por un policía, o más bien por su hija. Suena la banda sonora de Frozen para despedir la tormenta. ¡Oh my God! Que deja nadadoras heladas. Y magia, mucha magia. En Central Park. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!